Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy buenas a todos, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Estamos con el mafioso, digo mafioso no Famoso, Pablotas09 Y también está aquí Samuel de fondo, no sé si está por ahí Ah sí, pues está aquí, vale, vale, perfecto Es que lo he escuchado justo, pegado como zapatazo de fondo Digo, estará haciendo cosilla Pero bueno, en la iluminación, gente, tengo que poner Los focos, no me apetecía, digo, es temprano por la mañana Paso de meter más calor La iluminación, pero esto que es el Barça o qué La iluminación, coño Ah, yo he entendido alineación 4-4-3, Pablo La típica, vaya la típica La típica, 4-4-3 Y de repente, dime, dime Un sledge Vamos si queréis, estará abajo, ¿no? Sí, va para allá De hecho Ah, sí, pues sí, si ponernos a grabar Hay una orlanca y tal, así que Sí, hostia Acabo de irte la frente Uy, va a ir dispararte tú Como en el Battlefield Buena esa No, pensás que lo hagas tú Por la G36 Por la cara, ¿sabes? Ah, para allá No, claro, sí, bueno Cuéntaselo a la gente Oye, hemos estado jugando esta mañana Gente al Battlefield 1 Sí, hemos estado ahí De hecho, allí también estuvimos jugando Bastante guay Luego he activado Bueno, he tenido el código Del Battlefield 5 Y luego me ha dicho que no lo tengo Digo, pues, por favor, tío Eh, dame un segundito ¿Tenemos esto? Ah, vale Tenemos ese tío ahí, eh Solamente No sé si hay que más azules Puedes meter el pechito, eh El pechito a lo mejor lo meto Yo la verdad que no me apetece Buena mañana, tío Eh, vale Te meto el programa Y entras, ¿vale? Venga Te va, tío Espera, espera, espera Hay una aquí a la izquierda, tío ¡Ale, izquierda, 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 izquierda! ¡No, cabrón! ¿Qué va? Vale, tírate ¡Oh, qué cabrón! ¡Bordo! Vale, buena, venga, paulete ¡Ábreme, ábreme! Debe entrar contigo Oh, se acaba de tirar a la trampilla, tío Está solo, eh Ahí tú veis ¡Ábreme ángulo, brother! ¡Va! Uno versus dos Situación de clutch ¡Chif! No, me lo cabrón Uno versus uno Cuatro En el marcador Y primer ace Para Pablotas El mafioso ¡Oh, es el noventa! ¡Ese loco! ¡Eso! ¡Let's go! 150 likes Para más Ibeitos Palo No pasa nada Mira, ha puesto todo el pecho No pasa nada La piña esa me ha servido Para que el Jager se cambiase Y para que se volviese loco No está mal ¿Sabes qué ha pasado? Literalmente Iba a tirar la piña Justo en el momento Que estaba calentada perfectamente Para matar al Jager Te has pasado por delante Menos mal que estaba el Guamai Y ha parado la granada Si no nos matamos loco Porque te iba a pegar En toda la espalda Pero que escúchame Mira, yo le planteé Así la cabecilla Vale Va a calentar piña El Jager lo va a escuchar Y se va a mover Ha pasado eso Lo que pasa es que claro Lo he medido mal La peña ya estaba muy calentada Menos mal que estaba el Guamai Si no No, no Si no, te digo Es que iba para tu cabeza Se iba para la colleja Y por eso eso Digo, no Digo, madre, menos mal Hostia, vaya fallada ¿Has visto la que le he fallado a Andy? No, no llega A ver Yo creo que estaba vivo todavía Como si no te hagas la primera partida Sí Ah, es que venimos encima De otro juego De otro estilo Otro rollo, tío O sea, literalmente De estar ahí rusando Como un toro No sé qué Y fíjate, ahora De hecho Te iba a pegar un tirino así En la espalda Como en plan Venga, no sé qué Pero digo, no Aquí hay fuego aliados Ya lo he visto No, pues hacemos lo mismo Si quieres, ¿eh? Pusimos para atrás Y si pusimos Si quieres principal Porque ahora Va a estar eso de atrás Bonito, ¿eh? Te digo Vale, pues vamos para allá Incluso azules Vente azules Vente ahorita del lago Vale Pero, ¿eh? Esa traje arreada Del caído ¿Esto qué es? Se han puesto Los caídos En plan Digo, ¿esto qué es, loco? El banding no se entraba Ni de media No sé ni qué ajustaba Sí, yo Estaba ahí con la carga Y yo estaba dentro Vamos a ventana directamente Por aquí Vente, vente Por aquí Vente directamente Ya, bueno, pero Yo no sé Entrar los dos Por una ventana así Pequeñísima No voy a ver nadie Bueno ¿Aló? Ahí hay alguien En verdad deberías ir tú delante Pero bueno Vale No, no No, te digo logramas Vale, uno al fondo izquierda ¿Bas han tocado esto? Sí, al fondo izquierda Le caliento peña Mientras tú le disparas Vale Vale Vale, aguantamos Entra otra Y hay como pose Puro trasera Puro trasera Vale Tenemos aquí Estaba metido a la derecha A tope Vale, yo que por trasera Más gafi no ¡Sanitario! Tira medicina Pablo, tira medicina Tira curas Pablo Estoy muy muerto Me traes, ¿verdad? Vale Tira el programa Tranqui, tranqui Chileamos, chileamos He estado bien Arbit Una atrás, una atrás Voy a ir Inside ¿Qué coño es eso, tío? Puedo cerrar Me traes, luego Estoy bien todo cerrado, tío Let's go Madre mía Vaya daquino En el que no estoy haciendo nada ¡Vaya querrito el Pablo! Vaya ergo seada Me estoy pegando con la llana, eh Ya ves Lo peor que estoy esperando Que me tiren los dos camas Para ir yo por delante y tal Y nada O sea, si directamente Pues soy yo el que estoy haciendo De baiteo al Pablo No, eh, pero qué bien Eh, pero qué bien lo estamos haciendo Con las granadas, eh Con mi exposición Me gusta cómo he estado jugándomelo A pesar de que venimos De un juego totalmente diferente Me gusta, la verdad La verdad que sí Tenimos motivados Sí, la verdad que sí Eso de tener que huirte un puto tanque Porque te va a pisar la cabeza Pues la verdad que Ayuda a que aquí te pongan las pilas Y aparte me veo enérgico Me veo como Que tengo que mirar a todos lados Porque claro, en el Battleplay Está la gente pues tumbada en el suelo Sí, además Me pasa eso lo mismo Me pasa sentiendo lo mismo En plan de que no sé dónde están los enemigos Porque son como Dos veces, en plan Eso es un enemigo No, no, o sí A ver, así No, además Yo te lo he dicho Es que se ve también el juego Gente, he estado jugando El Battlefield 1 Que es de 2000 Yo qué sé También 18, creo que él Sí, sí Se ve también el juego Que es como Tío Es como súper complicado Era la gente, ¿verdad? Sí, sí A ver, yo ya jugué Cuando salió y tal Pero bueno Allí volví a jugar Y digo, joder Digo, cómo se ve, tío Digo, yo no sé Si tendrá el RTX O lo que sea Digo, joder Cómo se ve Las iluminaciones Todo, todo, todo Madre mía Es una locura Nada, que no aprendes Otra vez están aquí Otra vez comemos azules, ¿eh? Si quieres No, ya A ver Yo pusiera la principal, ¿eh? Pablo, ni se ha enterado Que hemos venido por azules Te lo digo Vale, pues vamos Vale, vale Va para allá Yo te dejo a ti el ruso Déjame a mí, digamos La técnica, ¿vale? La táctica Vale, perfecto Ahora yo te tiro el olograma primero, ¿eh? No te lo vayas Ah, sí Muchas gracias, tío Por utilizar bien tu personaje Vale, tío Sí, sí Sí, sí Tranquilo, tranquilo Aunque yo ahora voy a entrar Para pillar, ¿eh? La verdad que esa Ventana pequeña No me transmite mucha confianza Ok, vale Te rompo por aquí Si que le veo de una Perfecto Pero Nos está haciendo muy bien las cosas, ¿eh? Melo Yo Ya, bueno Tranquilizaría mucho Sí, vamos a ir un poquito más lento Si quieres, sí Vale, de hecho Pues mira, justo una aquí Vale Vale, vale Te droneo Se ha ido para abajo Se ha ido para abajo Ojo, ¿vale? Vale, está en la esquina Melo Está en la esquina El cascan tampoco la ha visto La verdad que el cascan no lo he visto No te voy a mentir Yo tampoco Me lo he comentado Como yo lo he visto Hola ¿Te ha pegado algo? Eh, atrásmelo ¿Arriba? ¿Marcómelo? Vale, vale Vale Te droneo ¡Hostia! Tira para afuera Tira para afuera Vale No pasa, no pasa nada Esto lo ha sido para vetear Sube el pavo, ¿eh? Sube el pavo, ¿eh? ¡Otro, otro! Buena Oí te va a salir otro ¿Estás vivo? Vete, 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 vete Vete, 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 vete Eh, yo he roto, ¿eh? ¿He roto? Ah, bueno ¿Y el sedax? Guau, el sedax no va por culo, tú Vamos a por trasera Vamos a por trasera Oh, justo detrás mía ¿Te lo marco? Oh, ha salido Hijo de tu perra Pensaba que te me has cargado la cabina, Pablo Imparable Está palitado 10-0 van Este marcador Uno para dos Uno 30 en el Párate, párate Estación de clutch Vaya carrilidad de palo ¿Te puedo hacer ruiditos? Si te hubiera hecho el comentario El comentarista de fondo Lo hubieras hecho perfecto, tío De hecho, a la derecha se vea otro Claro, claro De todas maneras ¿Tú has visto pasar al Capcan? Creo Vale, a ver, también tengo una cosa Gracias que hemos perdido Porque llevaba una baja en tres rondas Y en plan, un poco lamenté La verdad Tío, es que Dime, Pablo Crisa Venga, hasta luego Crisa Venga, nos vemos Venga, Dios ¿Me vas a llamar Pablo más veces? Sí, un par de llamas Es que ahora hay un juego Pablo está en cabeza Va a tope Le parece un insulto Que le llame Pablo No, hombre, no Es que Tata no se siona Con que le estás cargando Que ya no existe nadie Tal cual Solo existe Pablo La primera vez que me cargarió Pablo Venga, Kirsa Nos vemos Que vaya bien Chao 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 No sale que está dispidiéndose Claro, como está jugando solo Pues No, le he dicho que era Mela ¿En serio? Sí, venga, Caramelo, Kirsa ¿En serio? No, pasa nada Chao Chao, son las 11 de la mañana Yo lo siento mucho Me he levantado hace una hora O sea, no, soy la Suna casi Pablo, para que digo Que está a las 11 de la mañana O sea, a las 11 de la mañana Nos hemos puesto igual el Battlefield O sea, otra cosa No se ha llevado de vivo No, no, no No, no No, no Venga, va a ver si empieza a hacer algo Sí, sí, sí Te digo, el calor influye, ¿eh? De hecho, no se... No, pues fíjate Hoy me he levantado De muy buen humor, gente Me pensaba que incluso era viernes y todo A ver, pero dile verdad Pablo Di con qué arte has dicho de... Pues mira, hoy tenía pensado hacer esto Me levanto tal hora Y hace una que has hecho Ah, bueno Sí, bueno La verdad que no he hecho absolutamente nada De lo que dije Eso sí Ordenar mi habitación Yo creo que me... La voy a ordenar Sí, yo creo que tampoco Y que ayer haces muchas cosas, gente Al final no he dicho nada Lo que es Es lo que tiene Al final Pero bueno Fíjate Si os levantáis tarde No hacéis nada De lo que tenéis planeado Mira, al final, mira 10-1 Vais en el mercado Haces una partida con 10 kills No está mal, la verdad Mira, tal cual Vale Sí, está abriendo aumentado Se me va a ir a subir un drone ahí abajo A ver si empiezas a dar alguna Porque realmente no doy nada Ahí va Esto hay que ganarlo Para poner el 3-1 Me gusta ¿Quién ha matado? ¿No va a asomarse? No se va a asomar, no Reiniciando contramedidas Un glazroga peleando Tío, me ha acabado de dar vueltas Escuchando las cositas Pero luego no veo nada Sí, entra, ¿no? Posición Ventana doble Ventana doble estoy yo Se ha bajado Se ha bajado y se ha ido para arriba Tengo gente en biblioteca conmigo, ¿vale? Vale Uno de ventana de piano Malo Estoy que va a irteando a mucha gente Rompiendo las selmas y tal Hay uno de ventana de piano No, no entran por aquí, ¿vale? Al principio La flash Madre mía, hostia Le he pegado Le he casero Vale La jing fuera de la ventana de piano Estoy cubriendo tres hitos distintos, ¿eh? Ahora mismo Vale, al menos alguien me cubre ¿Vais bien allí? Sí Vale, uno No sé qué hace el jagger Muerto, ¿no? Lo ha matado No sé qué hace el jagger, la verdad Ha muerto el jagger y no me ha dado cuenta Hay uno en piano, menos Y otra de ella en la ventana de dobles, ¿eh? Vale Estoy ya, hasta casi Me he cargado el perro No Qué pena, tío Hostia, se me ha quitado el candel de tirón, tú Es una mierda el tema de que se te deteste tan rápido, tío Ya Al final Y todo por los llorones Que no están atentos a las putas rotaciones, tío Tal cual, son cosas que me dan rabio por eso Ahí va Pues menos alguien iba a decir una cosa Nada 2-2 Perfecto Pues nada Pues pasamos directamente con la ronda Let's go Venga Menos más palete que me he hecho una cosita Porque me voy a decir Igual que la mierda esta que van a poner de ¿Qué van a poner? Nada, nada, Pablo Ah, yo no Por eso Ah, vale Ah, vale Que esto lo vas a grabar tú, ¿vale? Hombre, pero como un titán La remontada y la partida en la que Pablo Ganó el solo Pero como un titán, la verdad Tío, muere el Jager No me da cuenta ni que ha muerto el Jager atrás, tío Nada más Yo es que estaba, a ver Estaba en una posición buena Pero... No, te lo has hecho bien Entonces aguanta muy bien Pero han comido el punto, tío Y además Creo que eran 3, ¿verdad? 3-4 Eran 3, diría No podía hacer mucho Vale Sí, no Eran 4 Y luego he visto Y luego se ha metido Creo que ha sido la Jhin Que digo, vale Igual me pusea Digo, ¿qué va? Digo, esta se ha jartado, vamos Digo, se ha metido para adentro Como una rata Y luego ya estaba también el Maverick Cubriendo Una pena Pero bueno Chua, vamos a ir calentitos, ¿eh? Puerto, ¿hoy vas de directo, Pablo? Sí, ¿no? Sí, hoy, sí Lo más seguro es que sí Vale ¿Pero a qué hora, más o menos? Para las 7, como siempre Intentaré convencerlo Para que lo haga mucho antes, ¿vale, gente? Porque están los puntos dobles Estos del, ¿cómo se llame? Del Battle Pass A ver si podemos estar Desde las 4, de las 5 Uff Bueno, ahorita Sí, luego le pongo la pila Venga, me voy a correr como un mongol Y hace cosas A ver Sí, yo la verdad Que estoy exactamente igual Sí, es que de verdad Estamos enérgicos, ¿eh? Yo te lo digo Sí, sí, sí Vale El Smoke El Smoke A ver si no lo tuviera Perfecto Me gusta, me encanta Vale, pues de momento No se sabe por dónde vienes, ¿no? De momento no Por el principal Me Averick para tirar granadita La Brecha y tal ¿Tú quién eres? ¿Qué personaje? Vale Especie de Errony a tope Sí, la verdad que sí La verdad que la otra Se está quedando un poco anticuada, ¿eh? Vale, Abreick ya, ¿vale? Vale ¿Aniberto? ¿Vale? Pues yo voy a aguantar El pavo este de principal Vale, estoy detrás tuyo A la escalera de abajo, ¿vale? Vale, vale No maten principal Fuera No le he pegado cabeza Qué raro, tío A ver ¿Estaba bajado contigo? No, en principal Hostia, le he pegado a la Valkiria, tío No, la he pegado a mi lado Pero sí No, él ya me estaba pegando a la Valkiria, tío Joder, la gente en punto Se complica esto, ¿eh? Dentro de A Dentro de A La Nomad se va a quedar ahí toda la ronda Wow Sí, sí No se la va a mover, ¿eh? Ah, para, ah, para Para ¿Te escucho? Principal todavía la otra Sí que todavía no creo, ¿no? Sí, sí Y la Valkiria, ¿qué es lo que hace? La Valkiria, pues que estaba esperando a que entrase Pero no iba a entrar Joder ¿Sabes lo que iba a hacer? Iba a romper desde arriba, tío Con la Aruni Qué pena No pasa nada Si hay más emoción Que ganar de 4-0 Tampoco es muy, eh La verdad Eso lo hemos visto muchas veces ya, gente Pues sí, pintaba muy bien esta partida Tú de 4-0 Pero nos han sentado Defensa, gente Ahí te digo Yo en mi cabeza estoy pensando Que en el día me estoy haciendo casi nada Pero es que, joder El cuarto y el quinto nuestro Es que no tienen ni ayudas, ¿eh? Te digo Que me dicen que es ayuda Vale, pues bueno Pero es que yo creo ¿Plan? ¿Saben disparar? No, que igual tienen el ratón estropeado Voy a hacer banditrick Y todo Me voy a quedar dentro del punto Voy a hacer banditrick Y esta gente no entra Vas a hacer banditrick Voy a... Mira, para pararte mierda Te voy a poner yo los dos Arunis en la puerta, ¿vale? O sea, en la brecha Perfecto Y tengo aparte de esto que más tengo Unos alambres Por supuesto, alambres, tío De hecho, podríamos hacer algo así Si puedes hacer Arunis para afuera Bueno, en verdad no Es muy buena idea, ¿no? No, eso yo creo que esto Viene más que para el principio Para el pitrito Que voy a... Sí, sí Para el vídeo Si te hace el nuevo personaje Sí, no, no No, porque voy a tener que abrir Ponerla Que va, va Si me mata antes que nada Vale, pues ya Lo típico Sí, es típico Vale, voy a abrir yo las relaciones Porque hay feteles Sí, está jugando para... Para pasar a la liga Pokémon, tío A ver, tela ¿Has jugado tú al Pokémon ese? Eh, al... ¿Al Unite? ¿Al de Switch? No Sí Bueno, a ver Sí que he jugado Porque tiene que irse Le prueba y tal Pero como tal Un par de partidas Sí, hay que reforzar Hay que reforzar aquí atrás ¿Quién es la Thunderbird? ¿Por qué hace esas cosas tan raras, tío? What the fuck? Y no es la fuerza Se queda mirando Se queda mirando la pared Y tiene que reforzar Bueno, pues nada, tío Yo creo que hay gente trolleando No es coña Mirando a puesto las Arunis Estaba la Thunderbird Pero mira que se queda... No, no me lo quiero yo Vale What Perfecto Voy para allá Llevo tipo a hacer Banditrick, eh Gente, tú hay que decir la verdad Por esto, cuando te vaya a abrir el Maverick Que te va a abrir aquí Te echas para atrás Que te va a tirar ganada, ¿vale? Mira, de hecho ahí lo tenemos Échate para atrás si quieres Ahí está Nada, pero simplemente para que no te... Para que no se active eso, ¿ves? Vale Va a tirar otra Peñote Aguanta, aguanta Vale Va a ponerla otra vez, eh Vamos a quitarla, ¿no? Hostia Estoy muerto, tío Estoy muerto, tío No me dejaba quitarla Eso lo quitaron, ¿verdad? Vale Puedes meter arriba Puedes darle arriba de nuevo, Pablo Para que se active eso De hecho te vale, eh Ah, no, te viene O sí No, todavía no Confiado, este, pavete Esa es, coño Es que si te puedes actuar como un... Ahí está Como un Jager Te miro a cámara Tengo principal yo, ¿vale? Vale Pe, pa, pi, 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 pi Sí, sí, sí Ahora sí escucho el este Vale, te lo haría en principal ¡Eh, tú! Sí, tú Dale like Que aún no te he visto Dale like, corre Eso me parecía Venga, hasta ahora En la discoteca Me han droneado aquí Vale Te va a dronear uno De la crea principal Bueno, así que Vale Vale ¿Una ventana ha entrado, me parece? Vale, yo también no Ahora sí va a entrar Vale, muy buenísima Eh, no me haces de puerta Se va a quedar allí No, aguántale, ¿vale? No te puseas Sí, sí, sí Yo te vengo arriba todo, ¿vale? Qué caro, gente Voy a poner esto aquí El principio es vuestro, ¿eh? No hace falta que Si acaso El catcam Porque está conmigo Por favor Gracias Vale Ojo azul Necesito que me cubran azul Estoy yo cubriendo también Con un info Tengo azul Y aguanto por ahí Estamos bien, estamos bien, amigos Estás bien 40 segunditos Esto todavía no está perdido Está ganado, Pablo Maverick sigue abriendo algo, ¿eh? Vale, pues Maverick en derecha Y otro en principal, arriba Vale El último diría que está Vale, principal es doble Sí, va a entrar justo ahora Vale Vamos picando pixel Nada Está apuntando No sé a dónde está apuntando Te lo marco en amarillo, ¿vale? Dale, dale, dale Dale por ahí si querés Está de espalda Vale para azules, ¿vale? Va azules Sí, va azules directamente Es un blue Debería ser el kite en principio, ¿vale? ¡Buenas! ¡Let's go! ¡Madre mía! ¡Aquí está te remonta, tú! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Uf! ¡Oye! Que han matado los dos ahora ¡Let's go! Ya está Ahora sí Es decirlo tú y ya está Joder, parece que me han escuchado Venga, va, gente Hemos quedado aquí un poquito de ventaja Un 3-3 Venga, ahora ya va a empezar a jugar Como de... ¡Uu, ataque de nuevo! Perfecto, pues me gusta Pues una yana Me gusta Así puedes usar más veces a la yana, ¿vale? Tío, por favor ¿Qué? No, a ver si puedes utilizar más los hologramas, ¿vale? Para no ir yo con el pecho por delante Sí, tranquilo, tranquilo Está muy guay, ¿sabéis? Se va a actuar de cebo Pero es en plan Que a mí me mata, ¿sabéis? Al holograma no me mata, ¿no? Al holograma realmente Claro, 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 claro Claro, claro, por eso Y mira que está cargada la luz, ¿eh? Pero no, en este caso es prescindible No pasa nada Vale, gente Claro, es que está haciendo la quina esto Que te cagas, tío Está bien, está bien Tú cuatro kills Tú, mira, ahora te haces un ace y te la montas Sí, ¿no? Sí, me voy a hacer dos, de hecho Para quedar delante tuya ¿Te parece? No, no Por mí Ahora me activo Ahora me activo el wallhack Y si me veis mirar mucho aquí a la izquierda Es porque estoy mirando el minimaco, ¿vale? Aprovechamos el buje Aprovechamos el buje No Ya no puedo hacer un ace, tío Sí No, qué fuerte Ese no es un ace Bueno, eso es un full team Eso es una mierda Vale ¿Está abajo otra vez? Sí, abajo ¿Qué quieres hacer? ¿Vamos garaje? Yo pues ya va por atrás Sí, vamos garaje Vamos garaje Eso sí Ahora quiero divisar las esquinas Ahora tengo que utilizar Quien me lograba Sí, estoy perdidísimo Es por aquí No se me estaba tú Bueno, el Capcan tú Sí, sí, sí Además de verdad Me abren la puerta del Diri Y yo utilizo el logra más facilito Ok, facilito Let's show De hecho Vas a ser como el Black Que me decís Let's go Dice Let's go Y tú Let's show Vale Nada aquí Vale, hay uno en garaje La mano también un poco quiete Pero bueno Entrando a la primera La verdad que está genial Perfecto, tío Ahí estamos Eso no lo he visto yo No, no Hay uno en la puerta Let's go ¿Vale? Nadie ahora iba Así que Tranquilísimo ¿Vale? Me voy comiendo Chetos, pandillas Tranquilísimo Vale Tiro el logra más Y entramos Vale, detrás de la mesita No hay nadie En la bodega y ya está Vale, vale ¡Epa! Una atrás ¿Derecha? Sí, derecha Aguanta, no te pegue Vale Tiro el logra más y entramos ¿Vale? Venga, tope Te voy contigo Recipo la Twitch Cubre Vale, para allá ¡Hostia, cabrón! Aguanta, aguanta Vale, pilar Pilar, pilar Una piñita y entramos Melo Aguanta, tres Dos, uno Vale Para derecha, eh Vasco ¿Es tu verdad? ¿No es el logra más? Vale Vale, cubro azules Aguanta En punto Vale, estos Let's go ¡Déselo! ¡Déselo! Let's go ¡Qué bueno! Ayer lo van a me ha hecho Pero está bien Está bien Oh, qué bueno Pues Se nos da mucho más el ataque, eh Más coordinaditos Sí, la verdad que sí Cuando hemos ido por el billet Tengo que retroceder un poco En plan, pausar Porque si no te volaba la cabeza Pues te has puesto delante Y digo, espérate Digo Es que me siento muy enérgico No, no Baja a tope, baja a tope O sea, es que te piensas que no mueres ¿Otra vez bodega? Venga, va Lo hacemos bien Vamos a hacerlo bien Me pienso que tengo vidas infinitas, literal Mira, vamos a hacer una cosa ¿Te quieres pillar tú al bandit Y yo me pillo otra cosa? Perfecto Sí, pírate un jegue si querés Vale Bueno, no me termina de... A mí tampoco Pero es lo que hay O sea Bueno ¿Por qué te he elegido el bandit? Es que... Un guamai No preocuparse, vale Esto Se gana Venga, va A la gente le gusta Los gameplays largos En verdad Sí, de hecho A mí yo siempre lo he dicho Ver vídeos cortitos Por ejemplo, a mí en stacks Los vídeos que son súper cortos De seis minutos No los veo Porque me hace como Tener que ponerme a hacer Otra cosita después No sé qué No, no Por todo Decidme a cuántos grados Estáis en vuestras Respectivas ciudades o países Vale Actualmente Cuando estamos grabando esto A la una de la tarde Es aquí en Badajoz A treinta y siete grados Díselo ¿Y tú aquí en Murcia? En el móvil CPB ¿Es aquí en treinta y cinco? Ah, te lo digo ahora menos En el móvil CPB Sí Treinta y tres Treinta y tres ¿Cómo que no? Literalmente hace una calor De asadito Con mis buenos argentinos Ahí de capito Vale, loco No digo Igual está más fresquito Pero a ver Sí, está unos cuatro o cinco grados menos Pero... Ah, mira Se ha cogido caído todo Pero... Pablo, los chiquete aquí Baja, se los traes Tranqui, tranqui, tranqui Estoy reforzando trampillas Cosa que no ha hecho en este vídeo No, por loco Venga, por loco Oh, madre mía Que palota Palota es el humilde ¿Qué pasa? Le dije, no hay problema Corre, corre No da tiempo, bolete Voy, 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 voy He matado Sí, pues seguramente Por los pies esos que tiene de guarro Me mata, me mata, me mata Vale, el otro por aquí Por aquí O por aquí No tengo más No sé dónde fue este el otro Vale, azules tengo... Tengo vainas, eh Vale, y tenemos el arma en el mercado Así que nice Yo es que te digo Te cambio y digo Perfecto Me da igual que lo que sea Vale, ya la gym ya está en su posición En principal Vale Qué pesadilla, tío La gym no, no más, ¿no? Te refieres No, la gym no, no Ahora sí Vale, sacaron de pie con un zambos mazo Fuera ellos Perfecto ¿Y se le puso? El enemigo ha encontrado Que va a seguir... Ah, se va para atrás Se va para atrás Se va para atrás Vale Pablo Los de fuera no son capaces De tirar una granada adentro Vale, tío, perfecto Han pegado dos veces En el marco de la tronera para afuera ¿Está bien eso, no? Sí, no, la verdad que sí Si, todavía no los ADS Como si no estuvieran, te digo La verdad que sí Vale, la gym entra arriba del todo Nada A por toda misión Me gusta Vale Pues nada Gym está arriba de la zona de office La gym está arriba en principal Que se acaba de cargar al CAI Y nada, chillen Aquí, bueno Sabadito Vale, primera que tiran bien Ya la hora, tío Vale, estamos bien Estamos chill Vale Acaban de entrar, eh En Rapper, además Bueno, que tal Chillen, chillen, chillen Azul este y yo te lo cubrí yo, ¿vale? Yo me como mis chetos pandillas Y tú Ese es un tema Lo tienes que escuchar Vale, tío Luego faltan Vale, van por trasera Están ellos dos, ¿vale? Yo cubro azul Y tú cubres principal si quieres Perfecto Alto y claro Viene ya principal, ¿vale? Voy comiendo chetos pandillas Tranquilísimo Ojo Que viene Angulo un poquito más Por si acaso Yo te diré que no puse alas, ¿eh? Me dejas pendicino Vale, bien selección No, es que están toras para arriba Parece que están jugando contra Amos Candelas arriba Hasta atrás, me parece Uy, qué buena baiteada Me ha hecho con la llana Para eso Se ve llana, amigos En azules Y no para que tus amigos lo mates Efectivamente La verdad que sí No, lo ha hecho muy bien la llana La verdad que sí No piqué Me lo paro yo Sin problema, a ver qué Buenamelo Otro, otro, otro Vamos Let's go A final nos hemos puesto las pelitas, gente Hostia Fold 60, a tope Así nos mataba Let's go Es que me tiraría a Pablo Let's show A tope Eh Buen carry, 15 pepos Yo creo que Shadowplay Ahí, son viajan arco En plan, mira, narco, tío Gente Buena partidita Nice Peace Música 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 ¡Suscríbete al canal!